¿Qué haces, pibe? ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estamos acá en un nuevo capítulo del Modo Carrera Boca, dale Boca, Boca, que ganó ayer, dale Dale Boca, Boca Bueno, ayer ganó Boquita, igual no lo pude ver el partido porque justo estaba de viaje Esta semana, bueno, me había ido de viaje Y bueno, ahora volví, vamos a subir esta semana así, Modo Carrera Hoy Boca, seguramente mañana el suegrito Y así Bueno, ahora vamos a ver el tráiler de FIFA 23 que estoy totalmente manija Le voy a dar ya mismo a despausar, vamos a verlo Kylian Vinny Virgil ¿Qué manera de hablar boludez esto? Darwin En la 27, la vieron en la 27, ¿no? Me gusta Ok Te vas a gastar los dedos, la cancha independiente creo que era La cancha independiente era El arquero No, van a atajar todo el arquero Uh, ¿tanto va a volar la pelota? Uh, amigo, el defensor de una barrera Muy buena esa te digo Y se ve que los tiros libres van a empezar a ser diferentes Karim Vinny 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 Lo tengo que reservar ¿Qué estás tramando, Kylian? ¿Kylian? ¿Kylian Mbappé? Estoy manija No sé ustedes, pero yo estoy totalmente manija Sí, que salga ya mismo, hermano Hay que reservarlo, sí, sí, sí Aunque después todos los años la misma mierda Y todos los años lloramos y puteamos todos los fines de semana Pero bueno, viste, cuando sale el FIFA Como que sí, el FIFA, el FIFA Y después todos los años lo mismo Bueno, ya estamos acá En el modo carrera con Boquita en la Premier Acuérdense que a Boca lo habíamos llevado en la Premier Así que nada Ahí estaba Izquierdoz, duro Ojo, piqué a la Juventus Duro ver a Izquierdoz Anota su primer gol de la temporada Izquierdoz se fue de Boca, durísimo Dos preguntas antes de arrancar Primero, ¿se van a comprar el FIFA? Sí o no Segundo, ¿vieron el partido de Boca ayer? Bueno, parece que Boca jugó bien Ganó, ¿qué opinan del partido? Y bueno, después vamos a arrancar Señoras y señores Boca contra el Newcastle Acuérdense que están todos los grandes Está Racing, Independiente, Boca, Salones Están todos ahí juntitos Y River también Y el equipo es este Rossi, Advínculo, Izquierdoz, Rojo, Fabra, Villa, Ramírez Fernández, Salvio, Benedetto y Cavani Jugamos ahora y el equipo está totalmente destruido Así que va a jugar el equipo suplente Y vamos a jugar No, no vamos a jugar Me arrepiento porque después vienen partidos picantes Que eso sí los voy a querer jugar Contra el Newcastle Equipo suplente Espero una derrota Espero un 2-0, un 3-0 4-2, bueno A ver Arrancamos ganando con un gol de Orsini Después, bueno 4-1 4-2 Y es que es lo más probable Es complicada la Premier Por ahora vamos Tres partidos Un punto solo El Liverpool le gana 3-1 Chelsea Mensajito de Romero No sé qué pasa, hermano Tus resultados me sirven Messi Quedate tranquilo, Oscar Fabra No, tranquilo No te preocupes por eso, Frank Hice un cambio porque el equipo estaba cansado Nada más Quedate tranquilo, hermano Tenemos 23 millones Yo creo que hay que cazarla tiki-tic Y traer unos pares No, unos pares no Uno Uno La idea había quedado de la otra vuelta Traer a alguien por afuera O de nueve que sea rápido Porque Cavani y Benedetto se caen a los pedazos En el sentido que son los dos Muy toscos, no tienen skill Y son lentos Así que vamos en busca de alguien rapidín Como por ejemplo Facu Díaz A ver Pará No creo que esté a la altura de un Benedetto Cavani Pero lo podríamos llevar a traer Y después también puse a Martial Que Martial no Porque está en préstamo No se va a poder negociar Che Adams No corre No corre Y después podríamos intentar por Ángel Correa Que piden entre 66 y 98 millones Que me acabo de ver esto Entonces ya te digo que Ángel Correa no Vamos a hacer el intento igual Sí Pero lo dudo mucho Bueno Cholo Cholo querido Nos vemos Le ofrecí a Cavani 18 millones No querían a Cavani Y me pidieron 80 palos Así que Correa no Vamos por un fichaje totalmente realista Vamos por Facundo Farías Le ofrecí 8 millones y se enojó Pero por qué te enojás hermano Si valía 11 Te ofrecí 8 No te enojés Decime no Mirá vale 13 14 Por qué se enoja amigo Esto lo tienen que arreglar en FIFA 23 Urgente Ojo que nos podemos quedar sin Farías No sé si llegamos con el tiempo A ver Vardy 34 años Guarda Vamos a intentar a ver qué pasa con Vardy Entre 47 y 63 millones A ver Vardy Y si te llama Román Ojito Ojito Que aceptaron 23 millones Algo así Acá tiene que decir 23 millones Y Cavani Se va Cavani Que tiene 34 Entra Vardy Que tiene 34 Con 86 de media Que tiene 5 más de media Y es más rápido Lo único que pido Por favor que me alcance Por favor eh Que me alcance para el contrato Por favor Vardy Nuevo jugador de Boca Vardy Nuevo jugador de Boca Yo creo que la rompimos toda La rompimos toda Chau Cavani Hola Vardy Yo creo que fue un negocio Para darnos la mano Para darnos la mano Para mí La rompimos toda No sé qué opinarán ustedes Vardy Tiene literalmente la misma edad 5 puntos más de media Más rápido Es mejor en todo No tiene 4 skills Tiene 4 piernas malas Yo creo que GG eh Muy bien estuvimos acá Oferta de transferencia Por Orsini ¿Sabés lo que pasa? Yo vendo Orsini Y a quién traigo A ver ¿Lo podríamos vender? Sí Pero Para suplente no está mal Hice un gol Se queda Orsini Orsini Lo bancamos acá Mirá Gastado Es buenísimo Boludo Cavani y Vardy Y afuera Cavani Es buenísimo Es buenísimo Ojo Milinko y Savic Mirá acá arriba El Chelsea por 115 millones Para Vamos a ver Cómo las compras que hicieron Acá en la Premier El Chelsea cuadrado Milinko y Gemalentoski Jorginho Y Kovac Y Charafue Más o menos gastó Gastó un poco más Gastó 60 millones más Leverton también Muevo bastante Che cómo mueve Ojo A ver independiente Stephanie Karnay Y afuera Romero No tengo ni idea Que trajo independiente Cómo se mueve la pita En la Premier Viejo Leicester a Cavani Ahí el cambio que hicimos Uy el Liverpool Lo que gastó Calabria Coque Belmonte Belmonte Y ese de Lanús Hernández Y afuera Matip Lo que gastó el Liverpool El Chelsea gastó Gómez Gómez y Adams H Adams De ser Mirá Cavani acá Vendió a Cavani Se movió dos veces Es raro que se mova Dos veces En el mismo mercado Reus Reus Jiménez Almirón Mierda que gastan En la Premier Viejo Racing Hasta Racing Gasta también Gasta Gasta Y la Premier Es así Ojo River Mierda Fernández Caco Martínez De cruz De cruz Arafo Sequeraira Y Denayer Trajo 10 millones Gasta San Lorenzo Trajo 4 jugadores San Lorenzo Quiere pelear La Premier William Toliza Capa Gasta 100 millones Y vende 1 por 28 El Tottenham No, no La locura Es una locura Lo que se vende La Premier El Arsenal Gastó más o menos Lo que trajo Acá nosotros Con nuestra humilde Transferencia Ojito Oferta Por Zambra Zambra Rubio No Pero está totalmente Errado El FIFA Hermano 4 palos Lo podríamos vender Pero la verdad Que no Lo mismo Con Fabra No lo voy a vender Porque no sé A quien traer Entonces hasta que me ponga A pensar A quien traigo Tampoco tenemos Mucha plata Prefiero quedármelo Ya con ese club Ya están adaptados Así que vamos A seguir así Ojito Oferta Por Rossi 24 millones Rossi No 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 Rossi Rossi Dibuca Dibuca Rossi Va Ule 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 La renuevenle a Rossi Viejo Dale Román Renuevenle a Rossi Viejo Que le renueven a Rossi Por favor Te lo pido No Eso Lo de Cavani Gastado Ganando No puedo creer Que estén lo doblado No lo puedo creer Solo en FIFA Pasa eso Otro oferto De transferencia Por Medina No No El Totes gana Encima No Es joven Puede subir Medina Hay que darle rodaje A mí A mí A mí A mí De 19 años Puede subir una manga Se quieren llevar a Ávila A préstamo Perdón Pero Ávila se queda Amigo También está Rubio Amigo Está igual a Zambrano Zambrano y Ávila Son gemelos Gente Ojito Que ahora jugamos Contra el West Ham Vamos a ver Cómo van los grandes Ahí se ve que Independiente Racing evoca Un punto de 9 San Lorenzo De 9-0 Y River Estará más abajo No River Son 20 Tiene que estar más arriba Ojito River Tiene 4 puntos De 9 La máquina Ojo Suecia No sé por qué no saltan Los resultados de Suecia Pero saben acá Que somos de Ooooo Jale Jugamos contra el West Ham En la bombonera Llueve Yo creo que es Es hora de sacar Los 3 puntos No sé qué opinarán Los jugadores de Boca Si quieren sacar Los 3 puntos 1-3 Perdemos Lo único bueno Goal de Vardy Ávila por Fabra Echaron a Oscar Romero Todo mal Todo Todo para el orto Gracias por dejarme jugar de nuevo Fue genial estar en la cancha Me sentí revitalizado Ahora espero con ansia Lo que vendrá el resto de la temporada Me alegro de estés de vuelta Qué poco le imagino a Fabra Hablando así como Como ese mensajito Pero bueno Todo bien Frank Oscar tiene más rojas Que goles Es increíble Y ahora jugamos contra el City Uy 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 Contra Pep Y acá me vuelvo loco Acá hay que dejar la vida Vardy Brilla en su debut No No sé si brilló Porque hubiese hecho 6 goles Y no hubiésemos ganado A ver Che Adams A ver el informe de Che Adams Bueno Che Adams Me parece interesante Puede ser una Una linda compra futuro Che Adams Ojo jugamos contra el City Que va décimo el City ¿Eh? Gedes Debuto hoy Gedes No me importa un carajo Gedes A mí lo único que me importa Que gane Boca Señoras y señores Vamos a boquita Ederson Walker Díaz A que cancelo Fernandinho Capitán De Bruin Gundogan Sterling Fodum Y Marés Es el mismo 11 el City El mismo 11 contra Boquita Que es Rosy Advin Con el izquierdo Rojo Fabra Villa Ramírez Paul Salvio Benedetto Y Bar de Arriba Vamos Boca Boca Mi buen amigo Y ya Agamore Ya no estaba El 3 gol En el último 3 partido De mi porra Estaré Buen corazón Estás chichada Que te quiere Campeón No me importa Lo que diga Lo que diga No me va Preparate Pep Yo te sigo A toda parte Cada vez Te quiero Más Boca Mi buen amigo Esta campaña Volveremos a estar contigo Dale Dale De corazón Mirá a la Bardi Le queda Pistana Ay De Campeón No me importa Lo que es Bardi hablando Gumbilla En los últimos 3 partidos 3 goles Pero me lo paso Por las pelotas Boca Pipa Bardi Vamos Boca Viejo Sigue Cancelo Va a tirar el centro Desborda Lo sigue Advíncula Nena ¿Dónde está Mi super drag Advíncula Sale jugando Boca En el medio Están solo los 9 Era para los 9 Ahora si No Muchacho Era de 1 Para los 9 Frena Mare Pase atrás Se buena la jugada Y está Gundogan 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 Con el tiro Tiene Tiene el arco Rossi 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 Debo 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 Si va Oh Lili Gundogan Como que se quedó Quieto Se bubió Gundogan Ahí Y se quedó Impactado La pelota De saca Rossi No lo puede Creer Es que no puede Creer Que Rossi Sea humano La verdad Que nosotros Tampoco Sterling Deborda Sterling 3 goles En los últimos 3 partidos El piso Ramirez Mata Ramirez Háganos sentir Viejo Mata Ramirez Mata Mata Ahí viene el centro Rossi La línea Salvio Kirikos La línea Boca 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 Lo que acabo de pasar Es Boca Lo que acabo de pasar Es Boca Dos veces La línea Y lo derra Abajo El arco Walker Boca 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 Claramente No entró No hace falta Que haga su Un hermano Claramente No entró No hubo Quedate tranquilo Y ahora tenés que mostrar La otra También Muy Boca Lo que acabo de pasar Saque de arco César Boca La regala roja Estamos en la mía La gente pide Que vuelva Bataglia Sterling Que vuelva Ibarra También Foden Mares Oh Kiricocho Por favor Mares Dale, dale Salgamos Por favor Bien Vamos Villa Ay pensé que Villa Le ganaba a Walker Digo un atrevido Offside No podemos tener la pelota Ni 5 minutos Señor asistencia Viene el City De nuevo Ahí va Marés Pep pelado Hijo de Remil ¿Por qué no das una foto De Bruin? De Bruin Pasa al medio No, el Cali El Cali Y se fue el Cali Mamita Vamos Ramírez Se viene Ahora guarda la contra Ramírez Hay espacio Ramírez Pelota para Paul ¿Qué le pasa a Paul? Pelota para el Pipa Abril Ahí está Puede ser Salvio Palo Palo No lo puedo creer La pelota pegó en el palo De contra Somos venenosos La pelota pegó en el palo No lo puedo creer Amigo Pegó en el palo Palito Palo Opa Uy la regaló Ramírez Vardy Pipa Dase la Vardy Pelota del Pipa Para Vardy Vamos Vardy Entra al área Vardy La pisa Vardy La pierde Vardy Vardy Dale Vardy Pagamos fortuna por vos Hicimos lo imposible Vino Cavani Se fue dos días Estuvo en boca nomás Walker Qué largo lo hace La mía Me da paja relatarlo De Bruin Pero pasa como si nada Viejo Le pega el arco Rossi otra vez Qué mal que estamos Sí, tirale Salvio Es buena Pelota para el Pipa Ni dos segundos No dura la pelota Viejo Le pega el arco Frank Krikotcho Gundogan Rossi De Nieto Calmate Pep Calmate Calmate Che De Nieto Te tiene Rossi Gundogan De Nieto Bien Rossi Bien Gundogan Rossi Otra vez Gundogan Rossi Gundogan Rossi Gundogan Rossi Resumen del partido Gundogan Rossi Y papi Está Rossi en arco Casi le hacemos penal Me quedé viendo el penal La verdad Ni vi la atajada Rossi Porque pensé que se tiraba Gundogan Y cobraba pena el árbitro Pero es increíble Como no podemos tener La pelota Ni cinco minutos Ahí viene el centro Rossi No vamos contra el No se lo vi yo Pelota para la billa Guarda con la contra Ah no Rossi Sos un forro Rossi Te amo Rossi Pero era un pase tan fácil Hermano No, no podemos tener La pelota es triste Sterling Rossi Y lo querían vender A Rossi Ah el regalito Ah el regalito Estamos en un cumple Sterling Por favor Vamos a tener la pelota Un segundo No te puede ganar Sterling Paul ¿Qué pasa viejo? A huevo Huevo sin cesar Que está tarde Cuente lo que cuente Kiricocho Rossi No lo de Rossi Es increíble Rossi quedate a vivir Que mal está hecho Rossi Quedate a vivir Rossi por favor Otra vez Otra vez está jugando Lo que el City No hace los goles Porque no sé Está Rossi Literal Porque habrá patado 500 veces ya el arco Patado El centro Donde va Rossi La línea Fabra Sacala Fabra la puta Que te parió Fabra Que colombiano sos Fabra Que colombiano sos Bien Fabra Sale Fabra jugando Esto necesitamos tener Un poco la pelota Fabra Pase al medio Para Ramirez Ramirez Está solo Bien Bien Pipa 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 Ahí va Benedetto La pelotita Hay que meterla Dentro del arco Pep Gool Boca 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 De contra Somos venenosos Ya habíamos avisado Antes con el palo El palo Palito Palo El palo De Salvio Esta vez el Pipa No perdonó Que golazo hermano Que manera de definir Le rompió el arco Golazo del Pipa Golazo de Boca Boca dice Si, si, si El sugrito dice Que hace Pibe Le dice a A Pep Hay que meter la pelotita Dentro del arco Pep Puro tiki tiki De contra Gol de Boca Gol del Pipa Un gol de 4 partidos Al sitio Hay que ganarle como sea Dale, dale Que hay que buscar Los primeros 3 puntos Abre para Villa Y nos queda la última El primer tiempo Bardi Bardi Dase la Villa Que esta pica A 12 Que pelota de Bardi Que pelota de Bardi Pelota para el Pipa Puede ser El Pipa Pasa al medio Es un golazo Advincula No lo puedo creer No lo puedo creer Que se acaba de perder Boca No lo puedo creer Amigo No lo puedo creer No hay mano ahí Ay, la pelota Pegó en el palo Y después la saca Otro palo más No lo puedo creer Se enoja Ederson Tuvimos el segundo Y ahí va a venir El centro de Salvio Bardi No salta Guarda que lo termina Tirar arriba Villa Señoras y señores Termina el primer tiempo Ahora el segundo Era el segundo No lo puedo creer Ahí Me hecha de Boca En todos lados No importa Foden Un jugo El clásico Creo que estaban jugando Independiente Contra San Lorenzo Creo, no vi bien Bien rojo Bien rojo Paul Vamos Paul Se viene Boca Señoras y señores Está despacio Paul Pelota para Bardi Muy buena Puede ser Tatan Tatan Bardi Tatan Tatan El Pipa ¿Qué? Pero dense un abrazo Amigo ¿Por qué no se dan un abrazo? Vaya Pipa Hace lo que quiera Por eso Tienen que hacer así Tic, tic, tic Tuyo, tuyo, tuyo Tuyo, tuyo, Ray Porque literalmente Se lo regaló ¿Qué contra? ¿Qué mal parado Está el City? Por favor Pase excelente De Paul Bardi Pase al medio Gol del Pipa Boca 2 Pep El pelado 0 Porque tienen que meter La pelotita Dentro del arco Y mira Pumba Así se hacen los goles Pepe Ja, 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 ja Mirá como festejamos Y para vos Pepe Para vos Pepe Ramírez Villa Bien, me gusta Como está Boca Bardi Pipa Esa, hay que tener Abrila Pelota para Naná ¿Dónde está mi super Traje? Pipa Bardi Toca el teo a Boca Ramírez 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 Lo saca Epa, 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 epa Tranquilo, Walker Tranquilo, si te pones nervioso Porque no puedes meter la pelotita Dentro del arco Te me calmás Le va a pegar El Toto Eduardo Salvio Salvio Confío Confío Toto Va bien, eh Hay que darle en verde Toto En amarillo Ederson Faltó como darle en verde Fue medio lento el tiro Pero está bien Está bien Y lo regala Ederson Está mal Está mal el City El City está cagado Está cagado El City está cagado No Offside, offside, offside Está en tono bien Offside estos hijos No, offside Rossi Que no, Rossi Lo de Rossi es para hacerle una estatua Lo de Rossi es para hacerle una estatua Uh Casi lo rompemos Bueno, volvimos a lo que es el primer tiempo Volvimos Y esto no nos conviene Bernardo Arco, arco Vamos a tener la pelota muchachos No, no Pep Hay que meter la pelotita dentro del arco Pep No haga un filulete Nada Mete la pelotita Ah, no Pero estamos en un cumple total, eh El cumpleaños es total Señoras y señores Está el descuento Gol de Sterling 4 gol en 4 partidos ¿Dónde vas Sterling? Tenés que agarrar la pelotita Para que vas perdiendo A ver Sterling que hace el ridículo No, no Es un pelotudo Afuera el Pipa hizo 2 goles Sí, pero hay que saber sacarlo Hay que entender las cosas Hay que tener la pelotita Vamos a meter a Molinas Y Melina Y Melina 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 Medina Ni yo estoy seguro de estos cambios Pero bueno No sé por qué Pero eso van a ser otros cambios Cali No van a empatar Y me largo yo ahora si nos empatan, eh No nos pueden empatar Cancelo Se viene el City Cancelo Kiricocho Racing Racing Kiricocho Racing Kiricocho Racing Bien Sácala Kiricocho Racing Por favor Por favor Todos juntos Todo lo que ustedes quieran Gómez Kiricocho Rossi Rossi Gracias Rossi Gracias Gracias Rossi No La estoy pasando como el orto Se viene otra vez el City No quiero ni relatar Se viene Walker Kiricocho Racing Cristina Fernández De Kirchner Offside Menos mal Se le fue Se le fue Menos mal No era offside Eso Hay que tenerla Hay que tenerla Hay que tenerla Bardi Hay que tenerla Bardi Muy buena Hay que tenerla Medina Hay que tenerla La línea No 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 Bien malina Estaron bien los pibes Estaron bien los pibes Medina Pelota para el chango Me va a agarrar algo Terminalo Si lo terminas 5 minutos antes Nadie te va a decir nada Te lo juro No se va a quejar nadie Estamos en un juego Terminalo ahora Terminalo ahora No te van a decir nada Juez Terminamelo ahora Tranquilo 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 No 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 Rojo Marcos rojo Rompelo No rompelo Rojo Si a vos te encanta pegar Metile un codazo rojo A la concha de tu hermana Rojo La concha de tu hermana Rojo Kiricocho Un bug Falta Falta Fabra Es Fabra Hijo de puta El fogo es Fabra No me voy a volver loco No lo puedo creer Terminalo ladrón Terminalo Kiricocho Miren el fogo Miren que lindo Ya está 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 Y se viene el changuito Y se viene el changuito Vamos changuito Ahí vas Ceballos Ceballos Frenate Bien Bien No te apura nadie Molina Molina Terminalo No 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 Terminalo Señoras y señores Ganó Boca Chau pelado Chau 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 Adiós Saludalo Saludalo al pelado Yo quiero ver esto El saludo a Pep Porque siempre los entrenadores se saludan Ganó Boca Ganó el equipo grande Y si ganó el equipo grande Ah no se saludaron Y Pep Sos un mal perdedor Pepe Sos un mal perdedor Ahí el Pipa Con dos goles Dos ocasiones Dos goles Bien Pipa Bien papá Ganó Boca Ganó Boca Y todo el año carnaval Ganó Boquita Como ayer Bien Los primeros tres puntos importantes La premia contra el City Igual Tampoco hay que festecar tanto Le ganamos un equipo chico Porque el City es un equipo chico Vamos Boca Doblete de Benedetto Y el Boca vence al City Me gusta Me gusta el grito Y el Boca 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 Se venía ahora así Se venía el miércoles de Copa Miércoles de Carabocab Libertadores Carabocab Yo te digo la verdad Esto es miércoles Es la Copa Es la Copa Así que lo vamos a dejar por acá Antes de dar el cierre Vamos a ver la tabla Arriba Liverpool ganó Los cinco partidos literal Después Abajo Independiente Tiene cinco De cinco partidos De 15 sacó cinco Bueno River De cinco sacó cuatro River bajó Nosotros también sacamos cuatro Racing también Y San Lorenzo Último Estamos en zona de disenso Boludo Esto me hace mal ¿Cómo vamos a estar en zona de disenso? ¿Cómo vamos a estar? Bueno gente No, esto me hace re mal Nos vamos a la B Nos vamos a la B Yo digo Le ganamos al Cite Carnaval todo el año Estamos en zona de disenso Igual El Wolves El River y el Chelsea También están con Cuatro puntos Pero nos estamos yendo a la B Por ahora Estoy destruido Por favor muchacho No Todo me nació a la B Así que bueno gente Ahora sí Si te gustó el video Dejá tu like Suscríbete para la manera Activá la campanita Para no perderte esto Ojalá salvarnos No estaría bueno irse a la B La verdad Y bueno No lo puedo creer Jugamos la copa Nos vemos en el próximo capítulo Gente me shockeo esto Nos vemos y aguante Boca, boca Estoy destruido